Acá está la mesa, gracias a Dios, a la ayuda de todos, del Andrés, del Andrés, ¿cierto? ¡Papito! ¡Venga, está que se adelantan, chicos! Estamos grabando, está que se adelantan. ¿Se elegir? Vale, vamos a grabar un poquito. Pónganse ahí, sentadito ahí. ¡No! Ya, pues ven para acá. Mi amor, que acabo de mirar mis pedazos aquí. Venga para acá. ¡Hola! ¡Salud a la cámara! Está muy guachito. Presente la mesa porque el Andrés ya presentó aquí. Pónganse por ahí. Pónganse ahí, cuéntense lo que hay ver hoy día para comer. ¡Ya, claro! ¡Ya, Antonio! Voy a poner un poquito de salón, después de no subir azúcar. ¿Súcar más, no? No, porque lo metieron ahí, pero después de después. Ah. Y hoy día las iban a las 11. ¿Quién va a necesitar algo más? ¿De la botería? Porque la botería era cerrada a las 11. ¿Qué cierran? La botería era cerrada a las 11. ¿Y qué vamos a comprar? No sé. Digan al tiro antes de ir porque después si necesitan comprar hielo o alguna huerta. No. El Andrés compró una bolsa y yo compré las otras cuatro. El Andrés compró una bolsa y yo compré las otras cuatro. Está rica locando, papito. No. No. No, no, está rica. Sí. ¡Vamos! ¡Mmm! 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 ¡Noo! ¡No quiero más! ¡No, mira! ¡Mira a quién le! ¡J surface! ¡No, no, un cicadito! ¡Miro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!